Los trabajadores de la Caja Petrolera iniciaron hoy un paro de 48 horas exigiendo la renuncia de la Administración Nacional, Víctor Hugo Villegas. Estamos cumpliendo el primer día de paro de 48 horas, ¿no? La población asegurada tiene que entender que nosotros estamos acatando este paro disciplinadamente a nivel nacional. Trabajadores de la Caja Petrolera iniciaron con la medida de presión exigiendo la renuncia de Víctor Hugo Villegas. Porque estamos pidiendo, estamos pidiendo la renuncia irrevocable del doctor Víctor Hugo Villegas. Tenemos 1.61 de inversión presupuestaria. Estamos yéndonos a la lona por culpa de este sinvergüenza. Estamos con 145 familias en la calle, con tres meses adeudados de salario. Todos estamos acatando el paro, perdón, nadie está trabajando. Ellos quieren ver eso. Vayan a Guaracachi, vayan a Polinorte, vayan a Policía y vean a nivel nacional. Lamentan la detención de algunos trabajadores. Asegura que Villegas solo busca emedrentarlos. Dentro de la lucha siempre hay gente, como nos decimos en la jerga del sindicalismo, tirasaco. Y en esta institución hay bastantes tirasacos.